Conexión abierta Conexión abierta Conexión abierta Y ahora vamos a conocer a la administradora de este cómodo lugar, ella es Victoria Zambrano. Confi-Res es un nuevo concepto de colchones en Colombia, es una marca registrada que se creó para cambiar el concepto de la venta de colchones. Horizontal, la boutique del confort, es el Confi-Res que tenemos en Ibagué, en el cual vamos a ofrecer directamente la experiencia al cliente, de que venga e interactúe con los colchones. Entonces, tenemos unas marcas bien importantes que tienen como finalidad hacer que el cliente llegue a la tienda y encuentre diferentes marcas en diferentes precios para todos los niveles. Las marcas que estamos comercializando son Certa, que es la principal marca de Estados Unidos, con reconocimiento internacional. Tenemos Americana de colchones, la mejor marca de Colombia en colchón resortado. Tenemos Dormiluna, una marca muy reconocida en Colombia, que se especializa en el confort. Y tenemos Guinness, que es nuestra mejor marca regional, de excelente calidad. ¿Y quieres conocer más? Pues ahora vamos a conocer las diferentes líneas de colchones que se adaptan a ti. Esta es la línea Smart Comfort, que se especializa en tecnologías de espumas. Son espumas inteligentes que vienen con microgránulos de gel muy frescas, combinadas con resortes, que se adaptan muy bien a tu cuerpo, te dan descanso, te dan confort. Querida gente de conexión abierta, yo acabo de encontrar mi conexión ideal con este colchón. Particularmente es de la línea Sprintech, la línea que maneja su colchón desde su interior. Se especializa en los resortes y en todo lo que compone el colchón. Este es un colchón Harmony, es de la marca americana de colchones y su característica especial es la parrilla de resortes pocket. Esta parrilla de resortes minimiza la propagación del movimiento, haciendo que el resorte y el colchón se adapten perfectamente al cuerpo. Acá encontré mi conexión, entonces espero que vengan y encuentren la suya, acá en horizontal. Estamos con la línea conventional, que es la línea de colchones resortados tradicionales, que no maneja tecnologías especializadas, pero son excelentes y a un precio muy cómodo. Este es un colchón de dormiluna, que reemplaza las espumas por fibras de algodón, lo cual lo hace muy fresco, tiene un pillow por un lado, son muy confortables y además a precios económicos. Finalizando nuestro recorrido por todas las líneas y las marcas, estamos en la línea conventional con la marca Guinness, una marca líder en el departamento que ha ganado un gran reconocimiento para poder estar acá en esta tienda junto a las mejores marcas. Este es un colchón Guinness, con doble pilo por una sola cara, la cual aumenta su comodidad y su sensación de confort. Estamos en la tienda Horizontal, la boutique del confort. Bueno, y ese fue nuestro recorrido de hoy aquí en Horizontal, la boutique del confort, con nuestra invitada de hoy, Victoria Zambrano. Sí, queremos recordarle que esta es la primera tienda en Colombia especializada en colchones, Horizontal. Queremos romper esquemas aquí en Ibagué. Nos encontramos ubicados en la carrera quinta, número 1439. No olvide que aquí encuentra sus marcas Certa, Americana de Colchones, Dormiluna y Guinness. Bueno, ¿y en qué otro lugar podemos encontrar a Horizontal ConfiRest? Tenemos correo electrónico, horizontal.hotmail.com y tenemos nuestra página en Facebook, Horizontal ConfiRest Ibagué. Bueno, y así finalizamos nuestro recorrido, esperamos les haya gustado. Y ahora, hablando de tecnología en colchones, pasamos a otro tipo de tecnología. Estamos en Japón con Sam Rocha y Jamie Arellano que nos tienen su nota tecnológica de Seatec Japón.